Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y que nos rodea y que abordó nuestras vidas al punto que parece que sin la tecnología no podemos vivir, ¿verdad? Hasta hace un tiempo atrás, yo recuerdo en mi infancia, los teléfonos eran así. Uno tenía que, por eso, discar números se dice, ¿verdad? Porque hay que discar, ¿verdad? Es una terminología que quedó de aquella época donde vos realmente discabas, era un disco donde estaban los números y vos ibas marcando. Y nadie tenía así de repente todo tan al toque, todo tan instantáneamente que le puedes ver a una persona que está al otro lado del planeta en tu comunicación. Y las noticias están todo el tiempo ahí, boom, 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 siempre actualizados. Y nosotros de alguna manera nos convertimos también, de alguna manera, como una especie de mini o micro noticiero. Porque ponemos un informe o una actualización todo el tiempo de nuestra vida ahí en nuestro perfil. Ahora comí esto, ahora me levanté, ahora estoy triste, ahora estoy... Y hermanos, y eso cambió, cambió la vida del ser humano en todas partes. Desde el que más tiene hasta el que menos tiene. Porque está al alcance de todo el mundo prácticamente estos dispositivos. Y nuestros padres estaban con una vida, vamos a decir, un poco más quieta. Pero también tomaban decisiones. Ahora con toda esta tecnología, hay gente que se comienza a calcular, ¿verdad? Y que tomamos más de dos mil, tres mil decisiones en el día. Entre las cositas, así que, pim, pim, vamos, ¿verdad? A levantarte. El levantarte es una decisión. El decir cinco minutos más. ¿Verdad? ¿Quién conoce? Es de cinco minutos más. ¿Y qué terminás? Llegando tarde. Es una decisión. El acostarte es una decisión. ¿A qué hora te acostás me refiero, sí? ¿Qué comes es una decisión? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Es imposible. Simplemente estar vivo es tomar decisiones. Vuelvo a decir, el que esté vivo. Hace que sea necesario y no puedas escapar de que todo el tiempo estés tomando decisiones. Solemos decir, y siempre cuando terminan los servicios o hacemos alguna campaña de predicación del Evangelio, solemos decir, tantas personas tomaron decisión por Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que entregaron su vida, que oraron diciendo, soy un pecador, te entrego mi vida, confío en tu muerte y también en tu resurrección conforme a la Escritura. Creo que es lo establecido para que yo sea rescatado, sea salvo. Tomó una decisión, decimos. Pero se tiene que notar, si esa decisión fue genuina, por las decisiones que va tomando después. Porque si no, no fue genuina. ¿Cómo hago para decidir correctamente? Todos nos hemos preguntado eso, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Porque tenemos un evento. No de esos eventos triviales que de repente, no sé si voy a comer un sandwichito nomás, o me preparo algo más consistente porque quiero hacer una dieta, ¿verdad? O sea, parecen así cuestiones que, sí, son importantes, ¿verdad? Pero parece que no trascienden demasiado. Pero sí en la vida tenemos decisiones que pueden marcar para siempre. Nuestro caminar aquí terrenalmente hablando. Por ejemplo, ¿con quién te vas a casar? Eso te marca para siempre. Estamos hablando en el plano natural. La gente tomó a la ligera, ¿verdad? Hasta en países que se creen desarrollados, hablo entre comillas, porque eso no tiene nada que ver con el desarrollo, porque se ve por la condición de sus pueblos, por lo ligeros que son en su manera de vivir. Me refiero a la inmoralidad. Se hacen los casamientos como un contrato, que tienen fecha de vencimiento. Y después si funciona, si hay química, si hay feeling, qué sé yo. Renovamos. Pero no es el diseño divino. El diseño divino es que sepas cómo escoger. Y al escoger un cónyuge es hasta que la muerte los separe. Los conflictos que tenemos en el prebisterio, hermano, porque estamos todo el tiempo tratando de ver, evaluar situaciones por situaciones. Porque hay también alineamientos bíblicos. Porque hay situaciones y situaciones. Hago redundancia, ¿verdad? Pero cada historia o cada persona es un mundo. Y tenemos que ver. ¿Por qué? Porque las personas dejan su hogar. Pero nadie deja su hogar de la noche a la mañana. Hubieron decisiones, pequeñas cosas, como la Biblia dice, pequeñas zorras que al final terminaron destruyendo toda la cosecha, toda la viña. Hasta que uno llega a un desenlace así. Porque cuando uno inicia su vida y está delante de un altar y dice delante del sacerdote o del pastor, estaré contigo y se conmueve hasta las lágrimas muchas veces hasta que la muerte nos separe y te seré fiel. Y después de un tiempo hacia adelante, ya no lo amo, ya no la amo, ya no lo quiero, ya no la quiero, ya no puedo estar con él, ya no le puedo ni escuchar. ¿Cómo fue que tenían esa sensación sincera? Pero que después es totalmente opuesto lo que están experimentando. Decí conmigo, decisiones. Fueron decisiones. No vamos a analizar si escogió mal o si decidió mal. Vamos a analizar aquí cómo puedo decidir correctamente. Lo primero que tenés que hacer es ser consciente de que sos un ser vivo, ¿verdad? Medio argel, medio ridículo parece, ¿verdad? Pero tenés que ser consciente de que sos un ser vivo. O sea, ¿qué estoy queriendo decirte? Tenés que ser consciente de que tenés todo el tiempo que decidir. Bien. Repito. Tenés que estar consciente de que estás tomando decisiones y que las tenés que hacer bien. ¿Qué me refiero? Evaluar. Evaluar las situaciones. Por seguir con el ejemplo del casamiento. ¿Cómo uno evalúa si se va a casar bien? Le mira al muchacho o a la chica cómo se comporta en su casa. ¿Respeta a sus padres? ¿Todo el tiempo quiere estar afuera? ¿O es respetuoso de su hogar? ¿Sale sin pedir permiso? ¿O rinde cuenta? ¿Tiene asedada a su casa o es un despelote? ¿Cómo es su trabajo? ¿Llega a tiempo? ¿Cómo se le reconoce en su entorno? Jesús preguntó. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Qué dicen sus padres? Evaluar. Conocerse. ¿Cómo reacciona cuando algo le disgusta? Grita, golpea. ¿Qué hace? O respira. Y ve la alternativa que se tiene que tomar. No nos hagamos de los tontos, hermanos. Discúlpenme la expresión. No nos hagamos de los tontos. No piensen que después por arte y magia va a cambiar. Es así de natural. Jesús dijo, no le pidas higos al abrojo. No es su naturaleza que el abrojo produzca la fruta del higo. Ser conscientes de que estamos tomando decisiones. Y delante de esas decisiones, evaluar. Evaluar qué cosa. Lo que estás haciendo ahora a corto plazo. Y lo que vas a terminar haciendo a largo plazo. Según las decisiones. Vuelvo a decir, todavía no estamos diciendo cómo específicamente doy estos pasos. Pero tenés que entender. Estás consciente. Estamos conscientes que tenemos que dar pasos en la vida. Cada paso que damos son decisiones. Y tenemos que entender. Qué pasos que damos son. Afecta nuestra vida a corto plazo. Directamente fui afectado. Avancé. Pero también este avance no me va a llevar a... Acá verá. La calle que está acá. La paralela de Rodó. Si sigo dando pasos, en este sentido, voy a llegar a José Rodó. Me explico. Afecta mi vida a corto plazo. Y también a largo plazo. Jamás me imaginé que cuando metí el primer sorbo de cerveza en mi boca, iba a ser un alcohólico. No todos la agarran. Pero yo aprendí algo. El que los puede tomar, tómelo. Hoy no necesito alcohol para reírme, para pasarla bien. El que lo pueda entender, entiéndalo. Así nomás. Porque se me dijo, no tomes y tomé. Di un paso. Decidí. Aprendí. El que pueda entender y aprender, aprenda. También tenemos que tener una evaluación en relación a las motivaciones. ¿Qué buscamos? ¿Tenemos discernimiento para decir bueno y malo? Por ahí nomás nada vamos a empezar. Para no ser demasiado profundo y filosófico. Es bueno y es malo. Vuelvo a decir. El primer paso que tenemos que dar para tomar decisiones correctas es ser conscientes que las estamos tomando y tratar de tomarlas correctamente. O sea, decidir bien. Lo segundo que tenés que evaluar, porque ahora hablo al segmento creyente. Nuestras decisiones tienen que ser basadas en la fe. Romanos capítulo 14, versículo 23. La última parte de ese versículo dice, pero así, literalmente dice Romanos 14, 23. La última parte del mismo. Todo lo que no proviene de fe. Repito. Todo. Lo que no proviene de fe. Es pecado. Ahora en un contexto de comer. Si vos comés, si vos por ejemplo pensás que comer morcilla es pecado. Por decirlo. Porque hay gente que piensa, yo lo respeto. O si vos pensás que comer morcilla es pecado. Y le aplicás una morcillita sin convicción. Te es pecado. Sabemos que Dios hizo todo. No voy a hacer una apología ahora. No le quiero fundir también la choriceada a nadie, ¿verdad? Pero ni la cena, ¿verdad? No es el punto. Estoy diciendo. Todo lo que no lo haces con fe es pecado. Ahora, tu fe tiene que estar fundada. Tu fe tiene que estar fundada. Porque así podemos abrir un espectro de cualquier forma de doctrina. Abrir sexta y hacer un disparate de la vida del ser humano. Y tener supuestamente ropaje de espíritu aloides. Nuestras decisiones tienen que ser basadas en la fe. Porque la fe lo sostiene todo. Repito. La fe lo sostiene todo. En la vida del creyente. Todo. Y la fe nos hace crecer en medio de las decisiones que vamos tomando según hemos creído. Si vos estás creyendo en Jesús y comenzás a dar pasos que tengan que ver con tu fe en Él. Es imposible que no creas. Comenzé a leer la Biblia. Y comencé a dar pasos de fe. Impactó mi ser. Transformó mi manera de buscar placer. De buscar sostenimiento. Todo. Tus decisiones como hijos de Dios tienen que estar fundadas en la fe. No hay que apurarse. No hay que tampoco ser lento. ¿A qué me refiero? Apurarse, por ejemplo, un versículo bíblico. El que se apura a hacer un negocio. El que se apura a hacer en el afán de enriquecerse. Va a fallar, dice la Biblia. Te está diciendo ya. Te vas a equivocar. Ese ya me ya, compre ya, ya me ya, compre ya, 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 ya. Después compraste y te diste cuenta que no te... No, no, en verdad no necesitabas. Tampoco hay que ser muy... Muy lentos. Retrasar. Por ejemplo. Vuelvo a decir, no hay que apurarse. Como de repente algunas veces. Y lo voy a decir con mucho respeto. Sinceramente lo digo con mucho respeto. Pero es algo que está en nuestra sociedad. Hay una mayor presión en las mujeres cuando son más grandes. ¿Verdad? Cuando tienen mayor edad. ¿A qué me estoy refiriendo? Al casamiento. Pero cuando una señorita, una mujer que se está cuidando. Y ya llega a una edad. Encima se está cuidando. Consagrada al Señor. Está en la casa de Dios. Le sirva al Señor. Tiene un testimonio. Sería un error apurarse. Pero algunas veces también tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos. La Biblia dice, no seas desleal al compañero o a la compañera de tu juventud. La Biblia dice, los hijos tenidos en la juventud. ¿Qué quiero decir? Hay un tiempo. Donde tenemos que casarnos. Y de repente nosotros vemos lindas oportunidades que se presentan en nuestra vida. Hablo de la perspectiva con la cual tiene que mirar un joven. Y que pone en primer lugar. Que su preparación. Que esto, que lo otro. Como si fuese que si se casa se va a volver bobo. Que ya no va a poder más estudiar. Que si tiene un hijo se le va a cortar un brazo. No dice porque es la herencia de Jehová. Que en la juventud es como darle flechas a un valiente. Que le garantiza una victoria delante del enemigo. Salmo 127. Hay que tomar decisiones. No hay que hacer lentas las cosas que Dios dice en su tiempo. Ni tampoco hay que apurarse en las cosas que tienen que ser analizadas. No hay que dejar nada al azar. Ejemplo. Nuestros hijos. Dejamos nomás que crezca así como un yuyo. ¿A qué me refiero? Le dejamos el teléfono. Le dejamos con el vecino. Nunca supimos qué color le gusta. Eso es al azar. Tomaste una decisión. De esperar que tu hijo te salga bien. Al azar. Por la suerte. Puede ser que te salga. Pero lo más probable que no. Lo más probable que no. Porque el mundo está caído. Si Dios en su misericordia ha visto. Pero no puede hacer reglas de esas excepciones. Generalmente cuando la gente toma esta decisión. De dejar que su hijo no más crezca así. A lo que. Folclóricamente dicho. A lo que Dios es grande. No le sale bien hermanos. Para que un hijo te salga bien. Tenés que tomar la decisión. De darle tu tiempo. Tu vida. Lo que sos. Entonces uno tiene que. Vuelvo a decir. Y voy a hacer mucho énfasis. Y tal vez voy a ser muy repetitivo. Uno tiene que tomar la decisión. De qué es lo más importante. O estar mucho en la empresa. Y generar recursos. O pasar tiempo con tus hijos. Y que te conozcan. En verdad. Quién sos. No estoy diciendo que no hay que trabajar. Porque la Biblia dice. El que no trabaja. Que tampoco coma. Porque si no proveemos para los de nuestra familia. Somos peor que los incrédulos. Dice la Biblia. Nuestra conducta niega. La fe. Así dice la Sagrada Escritura. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. De que estamos tomando decisiones. Tratar de tomarlas bien. Conforme a la palabra. Porque cuando hacemos. Conforme a la palabra. Que es la que provee la fe. Para nuestro corazón. Vamos a ir creciendo. Vamos a ir tomando ánimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Y el resultado de vivir en fe. Tomando decisiones según Dios. Te va a hacer crecer. Como persona. En tu carácter. Como hijo de Dios. Otro factor fundamental que no puede faltar. En la vida de ningún hijo de Dios. Oración. Hermanos. No podemos nosotros. Decidir en nuestras vidas. Cosas importantes. Sin oración. Lo que hacemos. Sin oración. Lo hacemos. Sin depender de Dios. Repito. Lo que hacemos sin oración. Lo estamos haciendo. Sin depender de Dios. Y eso es una autosuficiencia. Y la autosuficiencia. No está aprobada en la Biblia. Proverbios 3.5 dice. De una manera muy clara. Confía en el Señor. Con todo tu corazón. Proverbios 3.5. Confía en el Señor. Con todo tu corazón. Y no te apoyes. En tu propia prudencia. Un apoyo es algo sobre lo cual uno descansa. Sobre lo cual uno se siente confiado. Y hay muchas veces que se sucede en cuestiones donde parece como que las cosas van bien. ¿Por qué? Porque tenemos sensación, sabor emocional de que las cosas dan gusto. Pero créeme que eso puede ser uno de los factores más engañosos en la vida del ser humano para que tomen malas decisiones. No sé si puedo ser más claro que eso. Cuando nos movemos solamente por las emociones de que esto da gusto. Créeme que posiblemente casi un 100% estás tomando decisiones equivocadas. Tenemos que orar. Tenemos que confiar en el Señor. Fíjense lo que dice ahí a continuación el versículo 6. Reconócelo al Señor, ¿verdad? En todos tus caminos. En todos tus caminos. O sea, en todas tus decisiones. En todos tus pasos. Reconócelo a Dios. No es un fanatismo religioso. Es... Somos no valiosos para Dios. No es un sistema religioso. Somos no aceptos delante del Padre por la sangre del Cordero. Es decir, somos no un hijo. Hagamos memoria. Al menos lo que medianamente hemos podido crecer en una vida o en una familia donde por lo menos está mamá o papá. Alguien a quien le dijimos mamá, papá. ¿A quién le pedíamos? ¿Cuándo queríamos algo? ¿Al vecino, al desconocido que pasaba por ahí? ¿Cuándo queríamos un helado? ¿A quién no íbamos? ¿Cuándo usábamos? Ese helado. ¿Se acuerdan? Es el silbito ese. Cualquier cosa me salió, ¿verdad? Y de lejos ya veníamos. Papá, 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 papá. Helado, helado, helado. Y saltábamos. Nos uníamos al vecino. Nos uníamos a nuestros padres. ¿Para qué? Para que nos den lo que estamos anhelando. ¿Qué anhelas? Le estás reconociendo a Dios en medio de tus decisiones. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él, Él los enderezará. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Él tiene planes para que tu vida sea digna de ser imitada. ¿Cuánto hoy podemos decir, sin jactancia, hermanos? ¿Cuánto hoy podemos decir, imítenme? Porque yo le reconozco a Dios en todo mi camino. Nos excusamos muchas veces y tiene su verdad. Tiene su verdad. No me vayas a mirar a mí. Mirale nomás a Cristo. Pero la Biblia dice que Pablo en un momento dado le dijo a la iglesia, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y el mismo Dios de Pablo, el mismo espíritu que a Pablo le sostuvo, es tu mismo Dios y es el mismo espíritu que mora en vos. Pablo no era un superhéroe, era un simple hombre. Él mismo se describe como el más pequeño de los apóstoles, un vil pecador, una embrenada, como un abortivo. Es que tomó decisiones según la fe. Es que tomó decisiones creyendo que Dios le estaba llamando a ser su mensajero. Tu vida es un mensaje. Si tomás decisiones teniéndole en cuenta a Dios. Y tenerle en cuenta a Dios, versículo 7, siempre hay en Proverbios 3, que dice que tenés que apartarte de qué? De tu suegra. No, del mal. Tenés que apartarte del mal. ¿Y qué va a pasar si tomás la decisión de apartarte del mal? ¿Recuerdan? Tomar decisiones correctas. Entender que estamos tomando decisiones y tratar de que sean buenas decisiones. No malas, no por el mal. ¿Qué va a pasar si tomás buenas decisiones? La Biblia ahí dice que vas a tener salud. Que vas a tener descanso. Refrigerio para tus huesos, dice la versión Reina Valera. ¿Por qué lo que estamos todos así afanados? Nos duele todo. No confiamos en nadie. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Y juzgamos por nuestras decisiones. ¿Ustedes escucharon así mujeres defraudadas que dicen todos los hombres son iguales? No, es así. No, es así. No todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son una bandida. No, es así. Es mentira. Hay mujeres que decidieron vivir alejados de Dios. Y hombres también. Pero hay también hombres y mujeres que decidieron caminar con Cristo. Tenerle en cuenta en medio de sus caminos. Sus decisiones. Y se nota, hermanos. Y se nota. Y da gusto ver. Pero da más gusto decidir. No te puedes engañar. Vos no estás. ¿Verdad? Si estás decidiendo según Dios o separado de Él. ¿Cuántos quieren caminar así? Voy a dar este paso, Señor, y quiero que sea tu voluntad. ¿Cuántos quieren eso? Amén. ¿Ustedes saben la respuesta? ¿Cómo sabes la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes su bendita voluntad? Hace rato hice una expresión de un acto de fe, ¿verdad? Bueno, es que yo escucho así la voz del Señor, así, hermano. Yo tengo una conversación y por la fe creo que está hablando conmigo, por la presencia del Espíritu Santo que dice, te guiará a toda verdad. Tengo versículos donde voy a hacer una apología o una defensa de toda esa forma de tener oraciones donde uno cree que no. Es como Salmo 115, que tienen ojo y no ven, que tienen boca y no hablan los ídolos. Me refiero a la estatua, ¿verdad? Nuestro Dios sí vive, se comunica, establece su reino, nos guía, su espíritu nos confirma de que somos hijos suyos. Y podemos decir, papito, haba, según Romanos capítulo 8. Repito, Romanos capítulo 8. ¿A qué me estoy haciendo mención? Sabemos la voluntad de Dios por la Biblia, por la palabra. ¿Cómo vas a decidir según la voluntad de Dios? Vas a decidir según la voluntad de Dios si te ceñís a sus mandamientos. Si no te ceñís a sus mandamientos, te ceñís a la mentira. ¿Y saben qué? La gente dice que la fe es un salto al vacío. Es lo más seguro que hay. Por supuesto que es inestable en este mundo. ¿En qué sentido? Porque choca contra todo lo que el mundo dice que es seguridad. Pero todos los que viven según el mundo, viven según la mentira. Y eso sí que es gente que piensa que le va a ir bien y saltan al vacío. Tienen una vida de inmoralidad, ven ahí en la pornografía, se recrean ahí con una mujer que ni siquiera saben quién es, se van a la cama junto a su esposa en esa motivación corrupta y piensan que le va a ir bien en la vida. Eso es una mentira, eso es un salto al vacío. Eso es una fetorcida porque creen también. Pero lo nuestro es lo más certero y a medida que damos pasos, que sí, parecen como saltos al vacío, pero nunca tentando a Dios. Lánzate de ahí, porque escrito está. A sus ángeles enviará y te sostendrán en tus brazos para que tus pies no tropiecen piedra alguno, si eres hijo de Dios. ¿Qué estoy haciendo mención? Mateo capítulo 4, la tentación de Satanás. Manípulo la Biblia. Solamente se manipula la Biblia en los corazones de gente desobediente, de los que no buscan de verdad la voluntad de Dios. Pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O te fundamentás en la verdad, o te fundamentás en la mentira, o te fundamentás en la palabra de Dios, o te fundamentás en la filosofía, en tus buenos sentimientos, con qué sé yo cuántas cosas por ahí propone el mundo. Hay muchas ropas que se puede disfrazar hasta de ángel de luz, créanme. Salmo 119, versículo 104, dice, De tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Cuándo quieren ser inteligentes? Todos, por lo menos levantar la mano así. No hay nadie acá que quiera decir que no. Todos queremos ser inteligentes. ¿Verdad cuando te decía y te decía la nota, vos así querías abrir tu libreta? Todos queremos ser inteligentes. Que la profesora te reconozca, que sabe su materia y tantas cosas. ¿Sabes cómo vas a ser verdaderamente inteligentes? Hoy llévate esto a tu casa. Vas a ser inteligente si vos buscas que los mandamientos de Dios sean tu norte. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Inteligencia es aprender, entender, razonar correctamente y decidir bien. Eso es ser inteligente. Continúa diciendo ese versículo 104 del Salmo 119. Por tanto, dice, miren, acá viene una persona inteligente. Por tanto, una persona que conoció la palabra y la abrazó para su estilo de vida, dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lo único que puede contrastar verdaderamente, porque hay mentiras, hermanos, que son tan sutiles, vuelvo a decir, se disfrazan de sensación de amor. Lo único que verdaderamente va a desnudar esas sensaciones corruptas que vienen con ropaje de piedad o de bondad, con expectativa de felicidad es la bendita palabra de Dios trazada en sus preceptos que son su buena voluntad para contigo. Para contigo, hijo de Dios. Por eso dice, he aborrecido todo camino de mentira. Y ven ahí cómo se comienzan a ver las cuestiones a corto plazo y a largo plazo. Versículo 105 dice que la palabra de Dios es lámpara a sus pies, decisiones. Que vos podés evaluar día a día y ver su resultado en corto plazo. Pero también dice, y es lumbrera a mi camino. ¿Dónde están tus pies? Si ahora yo te pido que te pongas en pie y yo te digo, ¿dónde estás? Vas a decir, y estoy en Asunción. Sí, ya sé, estás en Asunción. ¿Pero dónde estás? Ah, estoy en la iglesia más que vencedores. ¿Dónde están tus pies? Los pasos que están dando marcan a dónde te vas. Tus decisiones son tan trascendentales o te llevan al cielo o te llevan al infierno. Así es. Todos los días. Pero tenés que ser consecuente, no te engañes. ¿Sos salvo? ¿Dónde están tus pies? ¿Cuáles son tus pasos? Es una delicia. Es el sabor de la vida de los que hemos sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo que muera a nosotros, nos alimenta, nos fortalece. Vuelvo a decir, te hace crecer. Te hace crecer. Te sostiene. Las decisiones que tomas, las decisiones que tomas, dicen qué tipo de persona sos. Las decisiones que tomas en la vida, dicen, ¿en dónde vas a acabar? Te estoy diciendo mucho dinero, poco dinero, muchos que te quieran, pocos que te quieran, ¿no? Estoy hablando de algo mucho más importante. Como estás viviendo hoy, habla de si estás o no en Cristo. Y si estás o no en Cristo, nadie, nada te puede sacar de allí. Estás seguro en Él. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Nadie nos puede arrebatar de su diestra, dice el Señor. Sabemos a dónde vamos. No duden a más, hermano, hermana, no duden a más si en su corazón cuando son tentados, ¿será que soy de Dios? Hermanos, la tentación es la evidencia de que estás vivo. Porque si no estás vivo, pues, me refiero a nacer de nuevo por la fe. A eso me refiero a estar vivo. Porque si no estás renacido, si no estás regenerado, vos no vivís en tentación. Vos, como el cerdo, se deleita en la comida. Es así. El apóstol Pedro dice, el chanchito o la puerca lavada, discúlpenme, volé a soltar y vuelve al fango. Es su naturaleza, es cerdo. Pero, ¿qué pasa si de repente un día estábamos así comiendo ahí y suena asqueroso, pero es así. Mentiras, envidias, traiciones, idolatría, perversiones, robo, violencia y nos creíamos algo, alguien. y de repente así, acepte literalmente la idea, literalmente, es un chiquero. Y de repente, ¡bum!, te despertás y sos un humano. ¿Qué va a pasar? El humano come fango. El humano come basura o cualquier cosa que se le tire de desperdicio como se le tira el chancho. Come eso. No me hablen así de las situaciones extremas, hermano. Estoy hablando en la naturaleza, en la normalidad de lo que es un ser humano. Ni siquiera estoy diciendo creyente o incrédulo, ser humano. Se venden en el supermercado bolsas de basura para poner después en el plato de tus hijos. No es natural que decidas mal. No es natural que decidas por el pecado. No es tu naturaleza. No es. Así como cuando de repente, por arte de magia, ¿verdad? El chancho dejó ser chancho de un ser humano. Va a vomitar eso, hermano. Va a vomitar. Como cuando de repente una comida no más luego medio se descompone. Así decimos, hermano. Yo no quiero generarle a nadie arcada, ¿verdad? Pero no no puedes oler menos, menos acercártelo a la boca. Tu naturaleza es, mi hermano, mi hermana bendito del Señor. Que estés inspirado en orar, que estés inspirado en la fe para siempre tomar decisiones que sirvan al prójimo. repito. Vos vas a decidir según la voluntad de Dios si lo haces conforme a su palabra. Y conforme a su palabra dos factores. Lo voy a decir desde el menos importante al más importante. El menos importante, tu prójimo. Tu prójimo te ayuda para que vos puedas evaluar si verdaderamente tus decisiones son egoístas. Y no vamos a llevar al prójimo ese rostro que no tiene nombre. Tu prójimo es tu cónyuge. Ese es tu prójimo que está ahí al más al lado, al más cercano. Tus hijos, tus amigos, tus compañeros. Las decisiones que están tomando, que estás tomando, le bendice a esa gente o les confunden. No pueden distinguir de lo que es un plato bien servido de un plato con basura. Tus decisiones le sirven al prójimo. Gálatas 5, 6, la última parte del versículo dice lo que vale delante de Dios no es tu religión. Habla en el concepto de aquel entonces donde la gente se circuncidaba. Dice, lo que vale delante del Señor es la fe que obra, que actúa, que decide en amor y amor es hacer lo correcto. Eso es amor. No podemos decir te amo, dame la prueba del amor. ¿Qué quiere decir eso? No le podemos llamar amor a la fornicación. puede sentirse bien, por eso se hace, pero espiritualmente es un cerdo. Tenemos que tomar decisiones correctas. Si nosotros tomamos decisiones hacia la fornicación, estamos según la palabra, estamos según el mandamiento. No dice la Biblia que Dios quiere su voluntad para con nosotros, es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. entonces no podemos decir ¿será que tengo que dar este paso? Porque me dice que me ama pero me quiere llevar a la cama. No, ya está claro. No somos cerdos. Tenemos una nueva naturaleza y tenemos que decidir. Cuando nosotros comenzamos a decir que no a toda esa forma falaz, mentirosa de que es ser feliz, feliz le llaman a esa desgracia que genera homicidio en el vientre de las madres. Si nosotros dejamos ese estilo de vida, vuelvo a decir ¿qué pasa? Nos comenzamos a fortalecer y después ya queremos tomar otra decisión. ¿Por qué? Porque cada decisión es lámpara a mis pies. Sabemos con quién andamos, sabemos junto a quién vamos. Ustedes que no vienen acá los miércoles junto al pastor Pepi. No vienen junto a más que vencedores. Ustedes que son de Dios, hombres, mujeres, del Señor. Ustedes que están caminando para Él. Está con una pequeña porción nomás de su reino. Y yo tal vez soy, no sé, no me quiero hacer lo humilde pero yo sé también de dónde es yo tomado. Soy un peoncito así dentro de sus servidores. pero busco busco tomar decisiones conforme a aquel que me amó. Eso no es lo que cambió toda mi vida. Vuelvo a decir decisiones. Eso no más. Decisiones. Pedí y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago 4 versículo 3 Papá Santiago otra vez 1-5 Papá dame sabiduría. Pídala con fe sin dudar. Papá dame sabiduría. Dame luz. Alumbra cada paso que voy a dar. Quiero entender a dónde estoy yendo. No puede ser hermanos no puede ser que si hemos nacido de nuevo no anhelemos esa mirada esa comunión ese estilo de vida de estar siempre en oración como una criatura cuando comienza a desarrollarse en el brazo de su madre de su padre tiene contacto visual comienza a hablarle ustedes ven así seguramente cuando se ríe y ahí hay una comunión no nos comunica no nos entendemos no te vas a pedir que te comience a recitar un poema pero su sonrisa es que hay algo feliz en su corazón ni te estimula a hacerlo otra vez la cara de paya yo se ríe otra vez la criatura pero después comienza a decirte papá mamá y le enseñas cosas más profundas no puede ser que no anheles las profundidades de tu Dios ¿en qué estás? ¿dónde están tus pies? ¿hacia dónde vas? es una delicia no hay cosa superior que se te pueda ofrecer en esta vida terrenal que vivir una vida decidiendo según Dios vuelvo a decir según su palabra para servir al prójimo pero para agradar a Dios a partir de ahí si vos tomás tus decisiones en este en este deseo sincero de tu corazón yo busco agradar a Dios no busco no busco mi placer personal dice Efesios 6.6 no como para ser visto por la gente sino como los que quieren agradar o sea leo bien Efesios capítulo 6 versículo 6 no tenemos que hacer las cosas como para ser visto por la gente como si queremos agradar a los hombres sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad del Padre de corazón ¿qué es de corazón? compasión ¿por qué hay pasión? porque hay entendimiento ¿qué sucede cuando vino entendimiento? tu razonamiento tu mente se sujetó a la Biblia ¿y qué pasó? comenzaste a decidir a decidir santamente y cuando comenzaste a decidir santamente ¿qué pasa? hermanos ¿vieron cuando dice los de limpio corazón verán a Dios ¿qué pasa cuando comenzas a decidir en tu vida santamente? la presencia del Espíritu Santo es algo más real que la compañía de tu ser querido está ahí por eso decimos así entre comillas locuras como esta Dios me habla y la gente cuando viene a tu lugar dice acá se siente algo distinto es aquel a quien tomaste de la mano para tomar decisiones eso es no es que seamos mejor que nadie antes éramos éramos Pablo también dice pero dice éramos Efesios capítulo 1 éramos hijo de ira ya no somos somos hijos de luz conforme a eso pues tenemos que vivir conforme a eso conforme a la luz que tenemos tenemos que decidir y nos conforma o nos confirma hermanos amados quiero pedirle a lo de la alabanza que pasa Dios quiere que nuestras decisiones bendigan a nuestros hijos Dios quiere que nuestras decisiones bendigan a nuestros hijos así Dios viene delante de la humanidad y la humanidad es testaruda le dice así como cuando va diciendo ahí en Deuteronomio 30 y 19 mira él dice acá vengo a testigo dice pongo delante de ustedes la vida y la muerte decide por la vida escoge la vida quien dijo ser la vida hay alguien que pudo haber dicho ser la vida y que su tumba está vacía y sus seguidores con el precio de sus propias existencias terrenales dijeron si resucitó no el único es Jesús decide por Jesús y no termina ahí el versículo 30 y 19 dice para que vivas tú y tu descendencia gente que decide bien créeme que bendice no es lo mismo ser el hijo de un hombre mentiroso un hombre violento vicioso que ser el hijo de alguien que quiere contener sus labios hablando lo que es recto que se mantiene fiel a su casa y que no vive del lucro de la mentira no es lo mismo elige tú elige tú ahí ven los que están en su casa ¿qué pasa si he decidido mal? alguno puede decir arrepiéntete solamente solamente tenés una opción arrepiéntete 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 y vendrán tiempos de refrigerio si el error es muy grave te recomiendo que escojas la disciplina de Dios va a venir la disciplina todos los que somos hijos de Dios sabemos que Dios nos ha disciplinado te recomiendo que escojas no vamos a analizar todo lo que está ahí en primera crónica capítulo 21 en el versículo 11 venía el profeta del Señor delante de David David había entrado en su ego comenzó a hacer un censo él creía que era su reino elegí entre estos tres le dijo el Señor caer en las manos de tu enemigo una hambruna o en mis manos y el enemigo no va a tener compasión de mí no quiero caer en las manos de los hombres en tus manos Señor y comenzó a morir mucho pueblo arrepiéntete estaba diciendo el Señor y saben cómo se ve el arrepentimiento Señor yo fui el que pequé versículo 17 yo fui el que pequé estas ovejas de Israel no hicieron nada venga tu mano sobre mí sobre la casa de mi padre ese está arrepentido el arrepentimiento genuino hace que cese el castigo Dios no es un sátiro que quiere reventarnos todo quiere tu bien quiere que te arrepientas quiere que decidas bien él tiene planes de prosperarte él es el que unge tu cabeza él es el que cubre tu corazón con óleo de alegría él que adereza mesa delante de tus angustiadores el que quiere tenerte morando eternamente en su presencia cómo no anhelas esa forma ya en este tiempo de tu peregrinaje si hacia ahí nos vas si hacia ahí te vas hacia ahí nos vamos dónde están tus pies hacia dónde apunta tu camino hijo de Dios no importa las malas decisiones que hayas tomado si decidís volverte de todo corazón a tu Señor él puede cambiar tu situación todo eso que te hundía todo eso que te amargaba todo aquello que te tenían derrota ya no te podrá apartar de él si decides de todo corazón caminar con él él te puede hacer caminar sobre las aguas créeme que ese milagro se sigue sucediendo si no lo estás experimentando no sea que Jesús lo que vos le conoces él te puede hacer caminar sobre las aguas termino con este pasaje de la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 17 el mundo pasa y sus deseos el mundo pasa y sus invitaciones de decisiones incorrectas pasa pero los que buscan la voluntad del Señor los que buscan tomar decisiones de la mano de Jesús esos permanecen para siempre y suscríbete y suscríbete